En la Casa del Costurero, en la Comunidad de Santa Elena, se desarrolló un taller de dramaturgia y montaje audiovisual, dictado por la Escuela Popular de Cine, quienes vienen generando procesos de formación para la organización social. Ya tenemos casi 20 años después de nacer en Maracay, como escuela itinerante, en función de los compañeros y compañeras de los medios comunitarios en particular. Que tengan como necesidades. Nosotros tratamos de aportar modestamente respuestas formativas. El encuentro permitió una callapa radial con la participación de Montaña TV de Táchira, Faro TV de Acarigua, Canal Z del Zulia y todos los colectivos que hacen vida en la Casa del Costurero, permitiendo enlazar propuestas y actividades conjuntas que fortalecen la comunicación desde el poder popular. Fue como ser la célula y aprender esto para replicarlo en nuestros estados. Queremos nosotros desde el área de Montaña TV replicar esto, nuevos talleres, nuevas acciones, para fortalecer la escuela. Pero hoy nos vamos con herramientas aún más afiladas para construir, además de construir una comunicación nueva, tener la oportunidad de atrevernos a formar una comunicación nueva basada en las estructuras sociales a las que apostamos, pues, más horizontales y más comunales. Pensamos mucho que este proceso revolucionario se va a fortalecer cada vez que se cree una escuela al servicio del poder popular, al servicio del movimiento comunal, al servicio de los núcleos organizados, de trabajadores en todas partes, sea cual sea la forma. Solamente con la cantidad de puntos productores de información podremos realmente crear una calidad nueva de imaginario, de comunicación, de impacto social de la misma. Ese es el reto de formarnos.